El secretario de Educación, Armando Sepúlveda López, insistió en que la dependencia a su cargo ha hecho lo que está en su competencia para garantizar el derecho a educación de los niños y terminar el conflicto en las escuelas donde el programa de tiempo completo no se ha podido aplicar y por lo cual la mitad de los alumnos toman clase de manera inadecuada, además de que en particular son alumnos virtuales los que asistieron al plantón de la Melchor Ocampo y que ahora presuntamente fueron trasladados a una bodega para tomar sus clases. Actores no ligados al sector educativo han impedido que este se resuelva, dijo, tras advertir que está en riesgo la validación de sus cursos. No obstante, no ha precisado el funcionario si estos conflictos en particular de las escuelas primarias Juan Ortiz Murillo e Isaac Arriaga en que Antorcha Campesina exige la salida de profesores de la CENTE de ambos planteles por los enfrentamientos suscitados entre ambas agrupaciones serán solucionados antes de que termine este mes, mismo en el que concluye la presente Administración Estatal. Con información de Teresa de la Torre, Voz, María Selvarela.